Música Sale el sol por la linda llanura Bajo el cielo de limpio cristal Luce el bello amatista del roble Y el malinche de rojo coral Que bonita se ve la colina Más parece una pierna en el mar Que engarzada en la pampa bravía Una joya viniera a formar Pam, 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 te ve el sabanero Y ya nunca te puedo olvidar Que en su potro se escapa ligero Tras el fiero no vi yo apuntar Luego viene la tarde divina Y el contorno se vira a sangrar Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Música Pam, 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 te vio el sabanero Y ya nunca te puedo olvidar Que en su potro se escapa ligero Tras el fiero no vi yo apuntar Luego viene la tarde divina Y el contorno se vuelve a sangrar Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Música Dale checos Ay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que te aman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Y la pampa se vuelve inmortal Y la pampa se vuelve inmortal